Durante el evento, seis años de resultados del sector de economía y generación de empleo, Gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los sectores productivos para seguir trabajando de forma conjunta. Tener la fortaleza y la capacidad institucional para adaptarnos a los cambios, sin perder de vista los principios que nos sustentan, ha sido la hoja de ruta colectiva que ha guiado a nuestro país estos últimos seis años. No obstante lo logrado, somos conscientes de lo mucho que falta por hacer para consolidar el proceso de transformación que emprendimos. De cara al futuro, confío en que los sectores público, social y privado seguirán actuando con responsabilidad, visión y trabajo conjunto. Nuestras fortalezas nos impulsan a ir hacia adelante. El jefe del Ejecutivo destacó que por primera vez en la historia de México, en un solo sexenio, se alcanzaron más de cuatro millones de empleos, reafirmando su mandato como el del empleo formal. Al mes de octubre, el número exacto de empleos generados en esta administración es de cuatro millones sesenta y un mil doscientos cuarenta y tres empleos. A unos días de concluir su gobierno, el mandatario destacó el resultado de su sexenio con cifras que calificó de inéditas en materia de inversión. Por primera vez en su historia, México rebasará los doscientos mil millones de dólares de inversión extranjera directa, consolidándose como un destino atractivo, confiable y rentable para el desarrollo de proyectos de largo plazo. Con información de Diego Infante, Notimex.